Buenas, mi nombre es Marcelo de Lima, juego del puesto de delantero. Estoy en la división de menores de volumen desde el 2017, cuando tenía 12 años. Muy contento, muy contento por firmar mi primer contrato profesional. Quiero darle muchas alegrías a este club, es el club de mis amores y nada, muy contento por el contrato. No puede esperar todo de mí, voy a dar todo de mí para representar bien esta camiseta tan linda, tan hermosa. Nada, lo voy a traer muchas alegrías, de eso estoy seguro. Este es un primer paso muy importante en mi carrera, un día soñado, un día que lo voy a recordar mucho en mi carrera. Mi juego que me caracteriza es velocidad, rapidez, explosión, gol. Trato de imitar mucho a Ronaldo Fenómeno y si Dios quiere voy a hacer eso. Un saludo muy grande a todos los hinchas, les agradezco mucho que estén siempre apoyándonos. Me esperen todo de mí, voy a dar todo de mí para esta camiseta y nada de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!